Y en la Cámara de Representantes se aprobó un proyecto que busca salvar vidas. La iniciativa que busca prohibir el uso de plomo en objetos que sean utilizados por niños pasó su última prueba en el legislativo. José Miguel Polanco, ¿en qué consiste este proyecto? Por favor, cuéntenos. La Cámara de Representantes aprobó en su último debate el proyecto de ley que prohíbe el uso, la comercialización, fabricación o importación de cualquier tipo de elemento que contenga plomo en Colombia. Esta iniciativa legislativa nació para la protección esencialmente de la salud de los niños que actualmente están en contacto con elementos que contienen este químico. Es por eso que este proyecto de ley pone bajo la lupa varios productos, entre ellos accesorios estudiantiles como útiles escolares, ropa, calzado y sobre todo juguetes. Esta iniciativa, este proyecto de ley pasa a sanción presidencial siempre y cuando se produzca la conciliación entre Cámara y Senado que se haría durante el transcurso de esta semana. Finalmente, un dato importante, esta iniciativa le da facultades al Estado para crear políticas públicas para que saque de tajo este tipo de productos y así poder contrarrestar o así poder velar por la salud de todos los colombianos. José Miguel Polanco, Última Edición.